Y la vida me dijo, pues no, misiela, y me pegó tres cachetadas. Y este año ha pasado de todo en mi vida. Y adivinen qué pasa cuando no duermes bien, cuando estás durmiendo unas tres horas diarias o menos. Pues tu cerebro y tu salud mental empieza a deteriorarse. Y lo que más me dolía es que yo este año me había prometido ser esa versión que siempre he querido. Y como en mayo cometí un grave error, amigos. Que cometí un grave error que yo, la que más sea bandera de la salud mental y la que más habla del tema, pues la embarré. Hola, yo soy Iris y llevo más de seis meses sin subir videos en este, mi canal de YouTube. Entiendo que estén enojados, les ofrezco una disculpa. La última vez que les subí video no pensé que fuera a pasar tanto tiempo. Pero todo tiene una explicación y se las voy a dar el día de hoy. Bueno, no sé qué tan extenso sea este video, de pronto no tanto. Realmente es como mi video de regreso. Les voy a contar más o menos qué se viene para el canal, qué está pasando en mi vida, qué sucedió, Iris, por qué te perdiste. Creímos que no volverías. Siempre creen que no volveré, pero acá estoy, de regreso, una vez más. Creo que la pérdida de motivación llegó demasiado lejos. En fin, estoy emocionada, ustedes no saben hace cuánto yo no montaba el set. De pronto esperaban que con mi regreso hubiera un gran cambio, pero eso irá paulatinamente. No quiero alargar más esta introducción, quiero contarles, quiero que sepan qué ha pasado o qué ha estado pasando en mi vida. Si quieres saber este chismecito, pues quédate en el video. Ay, hace mucho no decía eso. Quédate en el video. Primero que nada, quiero decirles que esto no estaba planeado. Remontémonos a diciembre de 2022, enero de 2023. Y es algo de lo que quiero hablarles. O sea, estoy muy feliz porque por YouTube puedo extenderme y hablar todo lo que quiera. Y realmente por eso es mi plataforma favorita. Cuando uno inicia un nuevo año siempre está pensando en las metas que quiere cumplir, en los nuevos hábitos que quiere adquirir, en las cosas que quiere mejorar. Como que hay algo que me choca mucho del año nuevo. Oigan, por eso no me gusta diciembre. Primero me parece una época súper nostálgica. Yo le tengo pánico, fobia al paso del tiempo. Pero también existe como esta ola de positividad extrema en donde todo el mundo se inscribe al gimnasio. Y todo el mundo promete cambiar sus hábitos alimenticios. Y todo el mundo se promete ser más constante. Y mejor dicho, no sé por qué siempre que inicia un nuevo año uno piensa que todo va a cambiar. Pero ese empujoncito o esa motivación no siempre dura tanto. Porque es que las cosas solo con motivación no se logran. Porque la motivación no es infinita. Y la clave está en la constancia. Lastimosamente eso fue lo que me pasó. Yo le tengo bastante raye a diciembre, a fin de año. No me gusta que desde septiembre ya están diciendo que ya casi es navidad. No dejan vivir los meses. Siempre está todo el mundo súper ansioso por navidad y fin de año. Y yo soy como, hey, barájamela más despacio porque no me gusta que pase el tiempo. Porque siento que tengo muchas cosas por hacer, que no cumplo y procrastino. Pero también caigo en eso de la positividad tóxica que llega con un nuevo año. Pero creo que este año me excedí. Y la vida me dijo, pues no, misiela. Y me pegó tres cachetadas. Y este año ha pasado de todo en mi vida. Tanto así que cosas que eran básicas en mi vida, como por lo menos subir un video al mes, dejaron de ser relevantes y pasaron a un segundo plano porque he estado todo el año en modo supervivencia. Les voy a contar. Para mí el 2022 no fue un mal año. Pero el 2023 suponía muchos cambios. Ustedes saben, llevo aquí desde que estaba en el colegio. Entonces han estado conmigo en todo este recorrido de la universidad y demás. Pues este año me graduó. Entonces yo el año pasado estaba como, ok, ya termino materias. El otro año hago mis pasantías o prácticas. Me graduo. Voy a romperla. Voy a estar picha en plata. Mejor dicho, yo veía este año como el gran año. Pero no pensé que fuera a ser tan difícil. Entonces en Colombia tú tienes que hacer prácticas o pasantías en algunas carreras y algunas universidades. En mi universidad y en mi carrera te piden como requisito hacer prácticas o pasantías en alguna empresa. Que es básicamente trabajar en una empresa, pues dedicándote a tu carrera por seis meses. Pero además también te piden hacer tesis o tener alguna opción de grado. Hay diplomados, puedes hacer especializaciones, puedes hacer intercambios. Yo me fui por trabajo de grado. Básicamente hice una tesis. Y además te hacen ver una materia remota, virtual. Entonces no era solo como, ay sí, las prácticas y ya ahí lo voy a lograr. Erróneamente en diciembre yo fui como, voy a estar en prácticas. No voy a tener que estarme preocupando mucho por la universidad. Entonces voy a tener full tiempo para YouTube, para modelaje. Voy a romperla. Me voy a meter al gimnasio. Voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Voy a hacer de la noche a la mañana esa versión que siempre quise ser. Y de hecho en enero les dejé un video hablando sobre el tema en Instagram. Diciéndoles como, hey, tengo un grave problema con esa tendencia de redes sociales de ser that girl. No sé si la han visto. Pero básicamente romantizan de manera excesiva la productividad y también la vida en general. Como que si te paras a las 5 de la mañana y comes granola con banano y vas al gimnasio ya tu vida está resuelta. O si tienes las sabanas blancas y prendes una vela entonces ya todo se solucionó. A veces me choca mucho esto. ¿Por qué? Porque como estamos tan saturados de información, siempre estamos aspirando o esperando el momento en que lleguemos a sentirnos así. Como nos muestran las redes sociales, plenos. Y caí mucho en pensar como, ¿cuándo cambié mis hábitos? ¿Cuándo tenga cuerpo de gimnasio? ¿Cuándo sea constante? ¿Pero qué estás haciendo para cambiarlo? ¿Qué estás haciendo para llegar a esas metas? Ojo, todo inició muy bien. Y aquí es donde hago hincapié en que la motivación no lo es todo. Claro, yo empecé el año con full motivación. Todo iba muy bien. Yo conseguí unas muy buenas prácticas en una multinacional. Tenía dos opciones. Yo estudio comunicación social y periodismo. Y en mi carrera está la parte de periodismo, que es lo que a mí me apasiona y me encanta. Pero también está la parte organizacional, que tiene muchas variantes y vertientes y posibilidades. Como cosas de marketing, comunicación interna, hacer estrategias para las empresas. Sí, es más organizacional. Y por diversos profesores y porque no es lo mío, pues yo siempre decía como jamás voy a hacer mis prácticas en algo organizacional. Yo quiero periodismo, voy a seguir mis sueños. Al momento en que empecé a postularme a prácticas, pasé a un medio muy reconocido aquí en Colombia. Y pasé a esta multinacional, que fue muy chistoso porque a mí me contactaron y yo fui como... O sea, yo dije como sí, pero jamás pensé que fuera a pasar. Es una multinacional muy reconocida a nivel mundial. Y exigían un montón de cosas y además pagaban súper bien para hacer unas prácticas. Hay prácticas que ni siquiera las pagan. Y yo fui como, ay sí, muy bonito, pero obviamente no voy a pasar a eso. Hice la entrevista en los dos lados. Y en la multinacional en la que trabajé estos seis meses, en la entrevista me tocó con otros dos chicos que eran de universidades súper reconocidas. Sabían como tres idiomas. Yo dije, nah, obviamente ya no pasé. También me hicieron pruebas de Excel. Y yo dije, es que tengo Excel intermedio. Amigos, yo no sabía nada de Excel. Hice todas las pruebas, pero como por descarte, o sea, yo estaba aplicando a muchas cosas porque tienes la presión de tienes que conseguir prácticas. Y llegó un punto en el que me llaman de este medio de comunicación nacional y me dicen que pasé. Muy chévere, pero ahí pagaban menos de un salario mínimo, lo cual no es tan bueno para la explotada que te pegan. Y me llaman de la multinacional o bueno, me escriben y me dicen que pasé. Cabe aclarar que en el medio de comunicación pues yo tenía que ir hasta el sitio de trabajo, era corre-corre. Era hacer lo que me gusta, pero por muy mal pago. Y por otro lado tenía esta multinacional que me estaba pagando mucho más de lo que gana un periodista promedio en Colombia. Era trabajo remoto, o sea, trabajo desde casa. Ya hablaremos de eso. Y pues era una multinacional muy reconocida. Entonces no era lo que me gustaba. Definitivamente no es el área de mi carrera que me gusta. Pero pues no podía desaprovechar esa oportunidad. Así que me fui por la multinacional. Y fue una gran experiencia. Pero ¿qué pasa? Recuerdan la pandemia? A mí estudiar remoto me hizo mucho daño en pandemia. No es mi modalidad de estudio favorita. Pues obviamente tampoco iba a ser mi modalidad de trabajo favorita. Porque tengo TDAH en mi casa. Tengo más posibilidad de estar dispersa, de procrastinar, de autosabotearme. En cambio si tú vas a una oficina y tienes a tu jefe ahí presionándote, pues te obligas a hacer las cosas. Y es lo que pasaba en la universidad presencialmente. Me concentraba más porque tenía al profesor mirándome. Está la presión. Pero desde la casa tú gestionas tu tiempo. Entonces acepto entrar a la multinacional. Súper motivada. El primer día sí me tocaba ir a la empresa. A recoger como los equipos y todo. Y era tremenda empresa. Y yo me sentía como una girl boss. Y yo, Dios mío. De pronto el mundo corporativo es para mí. La voy a romper. Voy a hacer la mejor. Voy a hacer todo para quedarme en la empresa. Me inscribí al gimnasio. Estaba yendo al gimnasio súper juiciosa. Dejé el azúcar ultraprocesado. Estaba tomando mucha agua. Porque mis hábitos en general nunca han sido muy buenos. Pero voy por agua porque estoy re enferma de la garganta. Como se pueden dar cuenta. Y bueno, empecé a trabajar. Y la vida decidió cachetearme. Fue una gran experiencia. Aprendí muchas cosas. Aprendí lo que es el mundo corporativo. Y en general mis jefes y todo el ambiente laboral era muy bueno. Pero también te dan demasiada libertad con tu tiempo. Y empezaron a suceder cosas. Yo trabajaba de 8 a 5. Pero empecé en el día a solo acceder a las reuniones. Como anotar mis pendientes. Y empecé a trabajar en la noche. Gran error. Yo estaba, de todas maneras en el día. Estaba súper pendiente del computador. Como que me sentaba en el escritorio. Pero estaba súper disociada y dispersa. Porque yo en la casa no funciono muy bien. Entonces iba al gimnasio. Volvía súper cansada. Entonces decía voy a dormir un rato. Y dormía de 7 a 9 de la noche, por ejemplo. Y me paraba a las 9 de la noche. Y prendía el computador y decía bueno, voy a adelantar los pendientes que tenga. Pero entonces me empezaba a dispersar viendo videos. Dios, ya son las 10 de la noche. Pero mañana tengo que entregar esto en el trabajo. Eso sí, yo siempre he sido supremamente responsable. Y se los conté en mi video del TDAH. Me estaba durmiendo todos los días a las 3 de la mañana. Y me tenía que parar 7 y media para prender el computador y conectarme a las 8. Y otra vez duraba todo el día. Porque además yo todas las madrugadas de este año, o sea de mis prácticas, me prometía a mí misma. Mañana voy a hacer mis pendientes en el día. Y me voy a acostar a dormir temprano y voy a regular mis horarios. Pero no pasaba. Entonces se me fue tan de las manos que se me truncó totalmente el horario de sueño. Y no estaba durmiendo nada. Y adivinen qué pasa cuando no duermes bien. Cuando estás durmiendo unas 3 horas diarias o menos. Pues tu cerebro y tu salud mental empieza a deteriorarse. Pues en medio del desespero que igual veía una materia todavía de la universidad. Que el trabajo de grado. Que las prácticas. Porque además me exigían un montón. Y yo tenía que responder y respondía. Entonces dejaba acumular un montón de trabajo. Y si tenía que entregarlo mañana pues pasaba de largo. Porque nunca quedé mal con nada, eso sí. Y pues cuando vi estaban pasando los meses y yo no subía videos. Y en mis redes tampoco estaba tan activa. Y poco a poco fue pasando el tiempo. Y fue pasando el tiempo. Y siguió pasando el tiempo. Y llegó un punto en el que pues estaba tan colapsada de cosas. Que YouTube dejó de ser una prioridad. Porque pues tenía que rendir en las prácticas. Porque es un requisito para graduarme. Y yo soy supremamente autoexigente. Empezaron a suceder cosas. Mi salud mental se empezó a deteriorar por la falta de sueño. ¿Se acuerdan que les dije que estaba yendo al gimnasio. Y que no estaba comiendo azúcar procesado. Y que no estaba comiendo grasas saturadas. Y que me estaba alimentando mejor. Pues eso se fue al carajo también. Volví a comer un montón de azúcar. Y como llevaba tanto tiempo sin comer azúcar. Pues me empecé a tracar de azúcar. Y a comer mucha azúcar todos los días. Y muchas grasas saturadas todos los días. Y el gimnasio se fue al carajo. Entonces empecé a ir una vez al mes al gimnasio también. Y mi ilusión de inicios de año se estaba desmoronando ante mis ojos. Y ya era muy tarde. Entonces eso me empezó a deprimir. Y me empezó a hacer sentir peor. ¿Por qué dejé el azúcar y los alimentos ultraprocesados? Porque también a inicios de año fui a control médico. Y me encontraron ovarios poliquísticos. Entonces eso fue como otro totazo. Porque yo nunca había sufrido de nada de salud. Mi ginecóloga fue como para no hacerte un tratamiento hormonal. Porque por el tema de tu depresión. Pues una carga hormonal de pronto no es lo más adecuado. Tienes que cambiar tu alimentación. Y tienes que dejar de comer azúcar ultraprocesado. O por lo menos en exceso. Dejar de comer grasas saturadas, fritos, todo eso. Y yo estaba súper juiciosa. Pero como todo empezó a desmoronar. Si yo no estaba durmiendo y todo se volvió un caos. Pues también descuidí un montón mi salud. Y volví a comer re mal. Y empecé a enfermarme. De hecho estoy enferma. Porque este año mis defensas se fueron al carajo. Y ustedes me escribían que cuando iba a haber un nuevo video. Y yo era como que dentro de mí decía voy a volver. Como todo el semestre mantuve la esperanza de un día pararme. Y hacer mis deberes en el día. Y dormir temprano. Y regular el sueño. Y volver al gimnasio. Pero se quedó en promesas. Y en posponer. Y en procrastinar. Eso sí. En mi trabajo. Pues mis jefes nunca se enteraron de esto. Porque yo siempre cumplí con todo. Siempre me conectaba a las reuniones. O sea yo la piloteé súper bien. Y me felicitaron porque hice muy bien mi trabajo. Pero pues también como por no arriesgar el trabajo y eso. Nunca les comenté por lo que estaba pasando. Y empecé como flashbacks de cuarentena. Encerrada en mi cuarto con la salud mental así. Y durmiéndome a las 4 de la mañana. Y parándome a las 7 de la mañana. Además cuando a mí me diagnosticaron TDAH el año pasado. Pues a mí me medicaron más orientado al TDAH. Porque el tema de la depresión ya estaba más controlado. Entonces el medicamento ayudaba a la depresión. Pero estaba más enfocado a lo de la atención. Pero ese medicamento no me sirvió de nada. Tuve vértigo como 15 días. Yo les conté. Pero algo sí hacía ese medicamento. Y era quitarme el sueño. Así yo intentara dormir en el día. Como para compensar. No podía. Entonces yo llevaba como 6 meses. Duré un semestre sin dormir un carajo. Y eso empezó a repercutir gravemente en mi salud mental. Y empecé a tomar decisiones no tan correctas. Dejé de ir a terapia. Y como en mayo cometí un grave error amigos. Cometí un grave error que yo. La que más se abandera de la salud mental. Y la que más habla del tema. Pues la embarré. Tuve como un altercado. Un problema personal muy fuerte. Y como pues estaba como tan mal emocionalmente. No estaba pensando con claridad. Y estaba cometiendo errores que atentaban contra mi vida. Decidí interrumpir la medicación. Sin consultar a un especialista. Yo me imagino que ustedes recuerdan. Que yo llevo desde 2017. Medicada sin parar. Nunca había tenido un descanso de los antidepresivos. Y si yo quería eso. Pude haberlo solicitado de otra manera. Para ir bajando las dosis. O probar otro medicamento. Pero pues yo dije. Este medicamento no me está haciendo nada. Yo estaba súper rebelde mal. Y detuve la medicación. Abruptamente. O sea de un día para otro. Realmente mi intención no era dejar la medicación totalmente. Sino que por cosas. Y como. Sí como por malas decisiones. Dejé de tomarme el medicamento como por 15 días. Yo no noté ningún cambio. O sea yo me sentía igual. Y ya habían pasado 15 días. Y yo decía. Si me vuelvo a tomar ese medicamento. De pronto vuelve a darme vértigo. Y decidí dejarla totalmente. Entonces. De mayo. Hasta hace muy poco. Que ya les voy a contar. Estuve sin medicación. Sumado a que no estaba durmiendo. Sumado a que no estaba yendo a terapia. Sumado a que no me estaba alimentando bien. Sumado a que ya no estaba haciendo ejercicio. Ustedes ya se imaginarán. En el estado mental en el que estuve. Y eso empezó a afectar también mi salud. Este año me he enfermado más veces que en toda mi vida. Se los juro que yo no me había enfermado tantas veces en un año como este. Si no era gripe era otra cosa. Si no era una cosa era la otra. Y eso se empezó a reflejar también en mi piel. Entonces empecé a tener como un problema en este párpado. Como una dermatitis súper extraña. Que yo nunca había sufrido nada así en la cara. Y después me dio un brote de acné. Ustedes se pueden dar cuenta. De pronto no sé. Pues tengo tremenda miopía. Pero. Pues tengo un par de granitos en la frente y acá. Pero eso no es nada a como llegué a estar. No era acné. Como así súper grande. Lleno de pus. ¿No? Sino que me dio un acné como. No sé si era acné comedogénico. Como es el nombre. Pero básicamente son chiquiticos. Son muchos muchos granos chiquitos. Y me empecé a brotar en la frente. Siempre que me broto. Me broto en la frente. Eso sí. O en la nariz. Pero. Pues. Un granito. Dos granitos. Tres granitos como máximo. Entonces cuando me empecé a brotar. Yo fui como. Ah. Bueno. Un granito me salió. Luego ya tenía tres. Y yo como. Ok. De pronto no estoy pasando por el mejor momento de mi piel. Y empezaron a pasar las semanas. Eso fue como en. Sí. También como en mayo. Junio. Empezaron a pasar las semanas. Y ya no era un granito. Sino eran diez. Chiquiticos. Les voy a dejar fotos. O videos. Porque lo grabé. Y eso empezó a afectar un montón mi autoestima. Entonces. Ya todo mal. Ya estaba mal. En todos los sentidos. Tuve un brote de acné bien feo en la frente. Ahí sigo con un. Uno que otro granito. Pero se los juro que nada. Comparado a como estaba. Y lo que más me dolía. Es que yo. Este año me había prometido. Ser esa versión que siempre he querido. Y por eso les digo. No caigan. Como. En esa comparación. Que nos genera las redes sociales. Porque yo me la pasé. Aspirando. Y aspirando. A hacer eso. Y al. Cuando me di cuenta. Estaba en un hoyo negro. Del que no podía salir. Y por crearme esas falsas expectativas. Y. Cometer algunas malas decisiones. Pues. Terminé así. Pero. En resumen. Eso fue. Lo que causó. Que yo no subiera videos. Y ojo. Porque yo sí grabé. Un video. En uno de esos puntos. En el que yo dije. Dios. Youtube. No puedo abandonar. Mis sueños. Mis cosas. Grabé un video. Sobre. Los filtros. De Instagram. Y como pueden causar. Dismorfia corporal. Y otras cosas. Y ustedes creen. Que si a duras penas. Podía responder con el trabajo. Y la universidad. Iba a poder editar. Un video de Youtube. Y lo intenté. Varias veces. Pero entonces. Mientras editaba. Era como. Podría estar adelantando trabajo. En este momento. Entonces. Nunca edité el video. Se quedó como a la mitad de edición. Y lo más chistoso de todo. Es que en un punto. Mi jefa me dijo. Que querían. Que siguiera trabajando en la empresa. Porque les gustaba mucho. Mi desempeño. La empresa fue genial conmigo. El problema es que yo. Generé un caos. En organizar mi tiempo y demás. Pues igual eso me subió un poco el ánimo. Fue como. A pesar de todas las cosas que han pasado. Lo estás haciendo bien. O sea. Lo has logrado. Porque cuando yo iba como 15 días de prácticas. Yo estuve a esto de tirar la toalla. Porque. El trabajo corporativo es fuerte. Y. No es para todo el mundo. Y yo fui como. No entiendo nada. No puedo con esto. No voy a desistir. Pero lo logré. E incluso se interesaron en que. Siguiera en la empresa. Yo acepté. O sea. A pesar de todo. Acepté. Porque me seguía prometiendo a mí misma. Como cuando. Sustente mi tesis. Y esté como. Full concentrada en eso. Voy a organizar más mi tiempo. Ta ta ta. Hice todo el proceso. Y al final. No pasé. Pero ni siquiera por la empresa. Sino por la. La temporal. No sé si sepan que es una temporal. Es como una agencia. Que se encarga de hacer el proceso de contratación. Y te hacen las pruebas psicotécnicas. Y todo eso. Y no pasé. Y mi jefa fue como. ¿Por qué no pasaste? Y yo. No sé. O sea. Hice todo súper bien. Y ahí es donde yo digo. El destino. Es. Bien sabio. Y la vida sabe. Cómo hace las cosas. Y probablemente. Por más. Que el factor monetario. Me haya ayudado un montón. Porque además. Si seguían la empresa. Pues me iban a hacer un muy buen aumento. O sea. Yo ya había cuadrado el aumento. Yo ya tenía todo previsto. Yo ya me hacía con mi sueldo de. Ejecutiva. Pero no se dio. No pasé. Y entré un poco en crisis otra vez. La verdad. Porque fue como. Todo lo que había pensado para este año. Se fue al carajo. Básicamente. Terminé mis prácticas. Ya sustenté mi tesis. Ya estoy totalmente libre de todo. Me gradué en noviembre. Obviamente mi idea siempre también es. Dedicarme a mi carrera. Y trabajar en eso. Pero por lo menos. Ahorita. En estos momentos. Me voy a enfocar 100% en estas cosas. Que son lo que a mí me apasiona. Que son ustedes. Y decidí volver. Y la vida me dio una gran lección. Y es que muchas veces tomamos decisiones. Creyendo que son lo correcto. Porque digamos. No sé. El factor monetario es más bueno. O porque trabajas desde casa. Entonces piensas que tienes más tiempo. Pero en realidad terminó siendo contraproducente. Y no era lo mejor para mí. No es lo que la vida quería para mí. Y estoy hecha para otras cosas. Y no quiere decir que el trabajo corporativo esté mal. Ni que la empresa estuviera mal. Fue genial. O sea. Tremenda empresa. Tremenda calidad humana. De mis jefes y todo. Pero no estoy hecha para eso. Y aquí estoy. Acá estoy. De vuelta. Y se vienen muchas cosas. A mí me gustaría. Volver mi canal de YouTube también. En formato podcast. Que muchos me lo han pedido. Quiero estar en Spotify. Quiero volver a Twitch. Quiero hablarles de muchas cosas. Quiero seguir trayéndoles invitados. Pero ustedes irán viendo poco a poco. Las cositas que van a venir en el canal. Porque no quiero como hacerles spoiler. De todo lo que se viene. Si hay algo que les puedo decir. Es que viene una iris. Que se estrelló. Estrelló. Duro. Pero que aprendió la lección. Y creo que eso es lo más valioso. Yo tenía que pegarme esta estrellada. Para darme cuenta de. Para qué estoy hecha. Y qué es lo que me apasiona en la vida. Y qué es lo que quiero en la vida. Entonces no me regañen. Ya volví a terapia. Estoy súper juiciosa. Yendo cada ocho días. Me volvieron a medicar. Me volvieron a medicar. Pero acá no satanizamos la medicación. Soy un adulto funcional. Me lo recuerdo todos los días. Y sé que es lo mejor. Tener tanto psicoterapia. Como la ayuda farmacológica. Habemos personas. Que tenemos. Este cerebrito. Un poco diferente. Y que necesita. Una ayudita externa. Pero eso no quiere decir. Que seamos menos valiosos. Y creo que eso es lo más importante. Y ahorita mismo. Me siento muy. Tranquila y feliz. Porque sé que la vida. Me está llevando. Por el camino. Que es. Creo que eso es todo. El update. Que les tenía. De mi vida. De por qué estuve. Tan desaparecida. Les debía. Esta explicación. Sé que las visitas. Y todo. Va a tardar un buen tiempo. En recuperarse. Pero. Hay algo que también. Aprendí. Y es que. Como les mencionaba. No voy a vivir. De expectativas. Y de. Cuando llegue a. Y cuando tenga. Tantos suscriptores. Y tantas visitas. Sino que. Voy a disfrutar. El proceso. Y. Voy a darla toda. Y voy a tratar. De. Disfrutar. Hacer contenido. Porque. Llega un punto. En el que ya no estaba. Disfrutando hacer contenido. Y siento que. Este año. Y este tiempo. Fue necesario. Para darme cuenta. De lo mucho que me importa esto. Y lo mucho que me gusta hacerlo. Y lo mucho que los extrañé. Los amo un montón. Gracias por siempre estar aquí. Por apoyarme. Por estar viendo este video. Después de seis meses. Eso sería. Todo por hoy. Esperen. Esperen videos. Y contenido. Muy muy pronto. Entonces. Espero que este video. Te haya gustado un montón. Si fue así. No te olvides de darle like. Suscribirte. Comentar. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise. Cada vez que subo un nuevo video. Subo videos. Cada vez que estoy motivada. Pero. Voy a ser constante. No me voy a guiar. Solo de la motivación. No te olvides de seguirme. En mi Instagram. Y en TikTok. Como irisindetails. Y en Twitter. Como irisrayalpisoindetails. Los amo muchísimo. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de seguirme. No te olvides de seguirme.